hola amigos muy buenos días hoy es lunes 21 de agosto del año 2017 son las 5 y 9 minutos de la mañana estamos madrugando sí perdón por los que aún están durmiendo hoy festivo en colombia mucho descansando y yo por aquí molestando perdón no me levanté temprano porque dios me despertó dios quería hablar conmigo y yo también quería hablar con él entonces por eso me levanté muy temprano de hecho estoy despierto hace varias horas y estaba hablando con dios pasando un tiempo de esos vomitos así sin ruido sin nada que nos interrumpiera fue muy bonito tuvimos una conversación bastante chévere pero vamos con el mensaje del día de hoy el mensaje del día de hoy titulado estatura bueno yo mido un metro 88 centímetros a mi hijo un poco más alto que yo mi hija también va a ser alta mi esposa no es bajita cada uno de nosotros tenemos una estatura física yo recuerdo cuando estaba pequeño en el colegio que yo me medía con mis compañeros entonces hacíamos unas líneas en la pared y mirábamos a ver quién medía más que el otro casi siempre ganaba yo ganaba otro niño pero si no ganaba quedaba de segundo en fin y yo siempre dije ay yo quiero medir mínimo un metro 85 pues decía yo así como por decir pensamiento de joven de niño y bueno me dio un metro 88 pero hubo factores que ayudaron para que yo midiera un metro 88 centímetros factores como cuáles por ejemplo mucho deporte jugar fútbol jugar mucho voleibol había que saltar entonces eso también ayuda un poco al estiramiento factores como cuáles como descanso el descanso es importante para el crecimiento entonces yo duermo muy bien siempre he dormido muy bien duermo profundo me gusta dormir suficiente entonces yo creo que eso también ayudó para el crecimiento el descanso pero otra cosa que también ayuda bastante para el crecimiento es la alimentación desde pequeño mi mamá ha tenido unas manos prodigiosas y ella siempre ha preparado buen alimento en mi casa siempre se comió muy bien y siempre se ha comido muy bien y luego cuando uno fuerzas con mi esposa con jimena bueno jimena también cocina bastante bien y eso ayudó a que yo tuviese un buen crecimiento o una estatura promedio bueno y la genética un poco sí que tiene que ver esto con nuestra parte espiritual mucho 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 tiene mucho que ver con nuestra parte espiritual porque nosotros tenemos una estatura física pero también tenemos una estatura espiritual si la palabra de dios dice que nosotros tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto quién es el varón perfecto jesús dios o sea que tenemos que crecer también espiritualmente si que cuando la gente nos vean o digan wow que alto pero no alto físico sino alto espiritual que grande es pero no grande por lo alto sino la estatura espiritual eso se nota si la gente ve que tú eres alto espiritualmente si y porque se nota a bueno porque has tenido demasiado descanso en dios si has sabido confiar en él tienes fe pero también porque se nota porque has tenido buen alimento buen buen alimento y eso es has leído palabra de dios has leído la biblia la lees constantemente te nutres constantemente pero también has tenido entrenamiento deporte y ese entrenamiento se llama oración se dieron cuenta los tres factores también influyen para tu estatura espiritual te has visto en un espejo cómo te ves no en tu estatura física en tu estatura espiritual cómo te están viendo las personas en tu estatura espiritual es alto eres grande así quiere dios que seas piénsalo dios los continúe bendiciendo chao 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 chao